Hoy te traigo la segunda opción que tenemos para invitaciones basadas en el tema de Frozen y los materiales que vamos a utilizar son Lo primero que vamos a hacer es tomar un recuadro de una cartulina azul turquesa de 20x20 y luego vamos a tomar listones de 1 cm de grosor de cartulina escarchada Vamos a utilizar pegamento en barra y vamos a pegar en cada uno de nuestros listones situándolos de manera pareja en nuestro recuadro de color turquesa Vamos a fijar muy bien de manera que quede lo más pareja posible y luego el excedente es muy fácil, lo único que vamos a hacer es recortarlo para que nos quede sin ningún tipo de sobresaliente Esta invitación es mucho más sencilla que la otra, lleva menos trabajo Pueden hacerla del diámetro que ustedes quieran, esta cartulina escarchada es fabulosa, de verdad que le da muchísima vistosidad y fíjense, nos crea un punto focal importante y de hecho es lo que nos va a llamar más la atención de esta invitación Seguimos haciendo lo mismo, contando exactamente un poco, como casi 2 cm entre cada listón Y terminamos, pueden hacerlo un poquito más juntos, pueden tener otros colores, en este caso preferí solo dar este tipo de textura y este punto focal nada más escarchado Y luego vamos a tomar donde ustedes vieron en el video anterior, utilicé la invitación de Frozen que tenía un fondo, lo que hice fue recortar la parte donde va el texto y ahora voy a situarlo en el medio, antes de pegarlo, evidentemente tienen que imprimir toda la información necesaria o escribir la mano después, como ustedes quieran trabajarla y luego voy a situar a Elsa, pueden hacer de cualquier personaje, no solamente de Frozen y cualquier color también, en este caso utilicé este diseño, pueden utilizar otra cartulina blanca sobre ella como para darle un poquito más de elegancia, como ustedes lo deseen y siempre utilizando pegamento en barra, ¿para qué? para que esto nos quede mucho más limpio el trabajo y mucho más profesional, luego tomé un sobre que compré en una librería sin mucho arreglo solo un sobre casual blanco y allí es donde vamos a guardar nuestra tarjeta doblamos y se acuerdan de los apliques que hicimos con el eyector de copo de nieve, pues bueno, aquí vamos a utilizar uno solo y es como para sellar, como si fuera un sello de lacre en este caso pero basándonos en el tema de Frozen y dándole un toque muy particular a esta invitación y listo, esto es todo, súper fácil, mucho más sencilla que la otra, igual de bonita así que bueno, tienen otro tipo de opción luego venimos con la tercera y última en este caso nos vamos a trabajar más con Ana y Elsa y bueno, espero que les haya gustado besitos, bye